en el hospital municipal con el doctor Gastón Rodríguez, que bueno, muy amablemente, está muy atareado, pero muy amablemente nos da un ratito para hablar con él. Pero bueno, hay varios temas importantes, como siempre decimos, con respecto a la salud que tocar. Pero queríamos empezar con algo que nos han preguntado, que es con respecto al COVID. Bueno, queremos saber si se está vacunando al respecto, cómo se está tratando actualmente, si alguien tiene síntomas, bueno, cómo se está trabajando en torno a eso. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mira, el COVID, como sabemos de una enfermedad que después de la pandemia quedó en un momento bajo la intensidad, digamos, y ahora se vio un rebrote, digamos, en este último tiempo. Actualmente se comenzó nuevamente hace un par de semanas la vacunación para poder, digamos, llevar otra vez más tranquilidad con respecto a la población. Se está vacunando todos los días de 6 de la mañana a 11 y media de la mañana, con el refuerzo del COVID para que toda persona mayor de 50 años se pueda venir a vacunar si tiene más de 6 meses desde la última. O personas con factores de riesgo, inmunocomprometidos, embarazadas. Y todas las personas que no tienen factores de riesgo pueden hacerlo después de un año de haber tenido la última vacuna. O sea, que es para cualquiera, digamos, que pueda acercarse a vacunarse, ¿sí? Porque ya te digo, el COVID es una enfermedad como que hoy en día, por suerte, no está dando problemas de salud importantes porque quedó como una virosis más, como un cuadro tipo gripal, que es lo que se está viendo en gran medida, ¿sí? De hecho, no se está haciendo hisopados masivos, generales, solamente se hacen hisopados para confirmación en pacientes con una neumonía grave que se interne, un inmunocomprometido que tenga sintomatología compatible, mayor de 50 años con ciertos factores de riesgo. En esos pacientes solamente se hace el hisopado confirmatorio, ¿sí? En el resto, en general, si bien puede ser síntomas compatibles, se toma como se le da tratamiento sintomático simplemente al paciente y las medidas precautorias, ¿no? Obviamente en aquel paciente confirmado también la utilización de barbijo, el aislamiento por 5 días como era antiguamente, eso se mantiene de la misma manera. Lo mismo personal de salud, si tiene factor de riesgo se hace un hisopado para confirmación y en ese caso, digamos, la utilización de barbijo y demás. En general, si hay síntomas leves, en general no se está haciendo hisopados, como te digo, masivos y nosotros no somos la excepción a esa regla. Bueno, es importante toda esta información porque vimos específicamente cuando fue la fiesta del pueblo, en el Tobin, en la sala de primeros auxilios, se hacían vacunaciones espontáneas, o sea, a cualquiera que le pareciera o que quisiese vacunarse contra el COVID, lo hacían. Esto también se hace en las diferentes salitas, como le decíamos antes, ¿no es cierto?, de atención primaria y de la salud. Sí, en general se está centrando principalmente en el hospital la vacuna de COVID y de todas maneras, sí es espontáneamente para todo aquel paciente que quiera acercarse tiene derecho a hacerlo y no solamente los que tienen factor de riesgo, que son los que generalmente están atrás de esto, pero en general es para toda la población, para que justamente se mantenga un nivel, digamos, de vacunación estable que todo paciente, como te decía anteriormente, de mayor de 50 o con factores de riesgo y demás, se pueda seguir haciendo cada seis meses el refuerzo vacunatorio y todo paciente que no tenga compromiso, una vez al año que sea, hacerse el refuerzo de vacunación. Es prácticamente como la vacunación de la gripe, por ejemplo. Exactamente, exactamente lo que pasa que vacunación de gripe en general no es tampoco para todo el mundo, viste que también tenemos factores de riesgo menores de dos años que se hace siempre o mayores de 60 y los demás solamente con factores de riesgo. En este caso es diferente porque aunque no tengan los factores de riesgo, igualmente se puede hacer la vacunación, nada más que una vez al año en vez de cada seis meses. Si tengo las cuatro dosis y no tengo factores de riesgo y soy de mediana edad, no necesariamente me la tengo que poner o puedo hacerlo por prevención. Yo creo que conviene hacerlo por prevención, una vez al año, después de 12 meses de haber tenido el último refuerzo, volver a colocarse una dosis. ¿Es recomendable a partir de qué edad sí o sí? Desde los seis meses en adelante se puede colocar. ¿Y gente adulta mayor? Sí o sí, o sea, a partir de los 50 es el límite que se coloca como para hacerlo cada seis meses, ¿sí? Mayores de 50 años o toda persona que tenga factores de riesgo. Ok, bueno, es muy importante esto porque, bueno, la gente preguntaba por qué se había escuchado, ¿no?, algunos casos, como bien dijo usted, digo, que había como un rebrote allí, pero que fue muy controlado, ¿verdad? Sí, absolutamente, digamos, fueron los primeros casos, estuvimos hisopando algunos para poder tener un testeo y justamente sí, había, digamos, positividad en algunos, pero todos con síntomas generalmente leves. No hubo casos de gravedad como en la época de la pandemia. Así que después, bueno, esto no se está haciendo solamente acá, sino en toda la provincia y demás, capital también, el hecho de no estar hisopando a todo el mundo, sino que tratarlo sintomáticamente. Bien, ¿no hubo ningún internado? Hubo algunos internados que justamente, de hecho, en ellos sí se confirmó, pacientes con neumonía, que se confirmaron y había, sí hubo algunos internados en el medio, pero todos con una evolución relativamente favorable. Bueno, la verdad que es una buena noticia, ¿no?, dentro de toda la situación. En términos generales, ¿cómo está el hospital? ¿Cómo están trabajando? Sabemos que hay mucha actividad. ¿Y qué pasa con pediatría? ¿Están trabajando, están cubiertos todos los horarios? Sí, pediatría, por suerte lo tenemos cubierto desde hace ya un tiempo. Por ejemplo, tenemos las guardias pediátricas todos los días y los consultorios pediátricos que agregamos desde hace unos meses, que están todos los días, de lunes a viernes, son días diferentes, digamos, los lunes generalmente se hace durante la mañana, de 8 a 10 de la mañana, los martes, que son de demanda espontánea, sin turno previo, para todo lo que sea una patología banal, que no requiera una guardia, pero que tampoco es para controles de salud y demás. Los martes y miércoles se hace durante la tarde, después de la 1 de la tarde, los jueves durante la mañana a 10 de la mañana y los viernes a la 1 de la tarde. En esos horarios, todos los días somos un pediatra diferente, que hacemos consultorio de demanda espontánea para todo lo que sea patología más banal, que no sea requerido de una guardia de urgencia, digamos, para también alivianar un poquito la demanda de la guardia, digamos. Veo que lo decís como somos, hacemos, estamos, digo, también estás ejerciendo tu rol pediátrico. Totalmente, sí, yo acá en el hospital sigo haciendo la sala de internación todas las mañanas y hago el consultorio de los martes, digamos, soy uno de los que participa en esto y bueno, cuando falta quien en la guardia, ahí estoy también, digamos, porque bueno, esa es la idea, que no quede descubierto y bueno, mi compromiso vino por ese lado. Así que hasta ahora, desde que yo entré, por lo menos, la guardia de pediatría no quedó descubierta nunca porque donde hubo alguna falta, ahí estuve para poder solucionar. Bueno, tenemos que decir que tenés mucho trabajo, pero que a la vez es una ventaja tenerte, no solamente como parte del equipo directivo, sino también como pediatra. Sí, sí, de todas maneras, bueno, acá con los otros dos directores que compartimos, digamos, también tienen el mismo compromiso. Gustavo Godoy, que es justamente cuando hay alguna falta en cirugía, él es el cirujano y él es el que está cubriendo. Paulo en ginecología, lo mismo, o sea, la verdad que somos personas comprometidas con el hospital y que tratamos de, nada, poner el cuerpo también, no solamente desde la dirección, sino en la asistencia cuando es necesario. Bueno, me parece muy importante, la verdad que se agradece ese compromiso. Con respecto al hospital, en términos generales, digo, sobre todo en términos maquinaria, sabemos que hubo, ¿no es cierto?, diferentes, no me pregunten exactamente el nombre, pero bueno, hubo diferentes maquinaria que se fue comprando, que se fue trayendo para el hospital para poder trabajar de una mejor manera. ¿Está bien equipado el hospital? Sí, actualmente está bien equipado, pero siempre nos falta, siempre faltan cosas. Ahora se nos rompió un equipo, por ejemplo, que es carísimo y bueno, estamos en tratativos para tratar de ver cómo solucionar esa cuestión, que es para algo de cirugía traumatológica y además que realmente es importante y estamos teniendo dificultades por ahí para tener con algunos pacientes y tener que derivarlos por esas situaciones. Pero bueno, en reglas generales estamos bien, siempre con las falencias típicas de cualquier hospital, pero la verdad que, bueno, y más hoy en día, que la cosa está como un poquito más compleja en cuanto a la parte económica, pero bueno, que eso no se atañe como a todo el mundo, digamos. Así que, pero bueno, tratando de que todo se pueda hacer de la mejor manera, bueno, siempre, como te digo, con alguna falencia, pero en reglas generales tratando de trabajar como corresponde. Por último, reiterenos entonces, días y horarios de vacunación contra el COVID. Bien, de lunes a viernes, de 6 y media de la mañana a 11.30 de la mañana, pueden acercarse y vacunarse, digamos, perfectamente. Ya te digo, todo lo que sea factor de riesgo mayor de 50 años, embarazadas, inmunocomplometidos, a los 6 meses de haber tenido la última dosis que tuvieran previamente. Y todo el resto de las personas que no tengan factor de riesgo, un año después de la última dosis se pueden acercar a vacunar.